Los raperos pasan, el que comp se mantiene El que comp se mantiene, los raperos pasan, el que comp se mantiene Consigue lo que quise, el pasado ya no me detiene Yo aún sigo con la herida abierta, por culpa de los traidores que golpearon a mi puerta Pasaron muchos años, tranquilo, ahora escribo Sanado del dolor que produce el olvido Rapa es mejor que yo, bueno, es relativo Procuro no olvidarme, que no tiene sentido Sabrás que estuve antes, que todo era nada Y la nada era instante, ya ahora quise atarme Si, efímero, como este sueño Pa' mi la vieja escuela no el juego verdadero Me desafiaron muchas veces No le di en el gusto porque no se lo merecen Soledad que viene, soledad que va Antes del día esté el camino, tú al rap no volverás Caminando tranquilo yo siempre voy Ha pasado tanto tiempo y un rapero soy Trust, protegiendo a mi familia El motivo de luchar contra el rap en esta vida Caminando tranquilo yo siempre voy Ha pasado tanto tiempo y un rapero soy Trust, protegiendo a mi familia El motivo de luchar contra el rap en esta vida El pasado oído lo que espera está ausente Presente suyo y el futuro ya lo sientes No intentes saltar fuera de tu sombra Es como que tiraras tus recuerdos por la borda Y si lloraste por perder el sol recuerdas siempre luz Escuchando una canción Yo sé el corazón que se inclina y es mi alma que camina A lugares de personas que perdieron la vida Caminando tranquilo yo siempre voy Ha pasado tanto tiempo y un rapero soy Bajo tierra, aferrado mi escritura Sin fracaso hice fama como lengua dura Yo, protegiendo a mi familia El motivo de luchar contra el rap en esta vida Mil recuerdos de cuando comenzaban esto Haciéndolo pa' mí y no pa'l resto Caminando tranquilo yo siempre voy Ha pasado tanto tiempo y un rapero soy Trust, protegiendo a mi familia El motivo de luchar contra el rap en esta vida Caminando tranquilo yo siempre voy Ha pasado tanto tiempo y un rapero soy Trust, protegiendo a mi familia El motivo de luchar contra el rap en esta vida Que niño ha seguido el camino de la calle Tan difícil que me pare como que me cae Mantente original, si no le gusta que se jodan En sí, perdone, permítame que me lo folle ¡Suscríbete al canal!